A través de un proceso interno en el Partido Revolucionario Institucional, eligió a sus candidatos a diputados federales a cuatro distritos y a la fórmula al Senado de la República, conformada por Reymundo Quín de la Rosa y Mario Machuca Sánchez, quienes fueron registrados como candidatos ante el Instituto Nacional Electoral. En un comunicado, el candidato suplente al Senado y líder de la CROC en Cancún, Mario Machuca, explicó que junto con Reymundo Quín de la Rosa van en segunda fórmula, ya que de acuerdo con el convenio de la alianza a la coalición Todos por México entre el PRI, Partido Verde y el PANAL, el partido Nueva Alianza, a quien le correspondió elegir a sus candidatos a una curul en la Cámara Alta en la primera fórmula. Destacó que la alianza va a garantizar la paridad de género, 50% mujeres y 50% hombres, de los que van a abanderar los cargos a una elección popular. Finalmente, Mario Machuca recordó que es un militante muy activo en el PRI comprometido a trabajar a favor de los mexicanos, por lo que acepta esta nueva oportunidad que se le brinda.